¿Qué es la obra de infraestructura vial del acceso y calles interiores? No tenemos la decisión y la voluntad de poder avanzar y no dejar de trabajar en esto que es algo muy importante para nuestra ciudad y para la zona, pero también lo estamos haciendo porque durante todo ese tiempo, desde el 2016 hasta la fecha, se han presentado innumerable cantidad de proyectos, siete proyectos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y hasta el momento no hemos tenido absolutamente ningún tipo de respuesta. Para llevar adelante esta obra tuvimos que hacer el correspondiente llamado a licitación y luego de haber analizado las ofertas, la misma se adjudicó a la empresa SID, Obras y Servicios, Sociedad Anónima de la Ciudad de Santa Fe, por una suma de 50.960.000 pesos. A esto hay que sumarle la provisión de los materiales que se van a necesitar para llevar adelante la obra, llámese cemento, hormigón elaborado y material pétreo, por una suma a valores de hoy de 31 millones de pesos. Es decir, que esta obra va a insumir una inversión por parte del municipio, que lo va a hacer con propios recursos cercanos a los 82 millones de pesos a valores de hoy. Para nosotros es muy importante destacar este trabajo que estamos llevando adelante. Hoy aquí me acompañan Rubén Sarabia, que es uno de los titulares de la empresa adjudicataria, y Adrián Badino, contador representando la firma Leritier, firma esta y empresa que nos ha acompañado desde el inicio con las gestiones que llevamos adelante para poder tener hoy esta realidad, que son vecinos nuestros, que van a formar parte de la área industrial, si Dios quiere, y que también por estos días se están avanzando en su predio. Bueno, primero quería hacer un comentario tipo presentación, somos, como bien dijo el intendente, es un grupo de empresas de santafesinas, de profesionales argentinos, y que nos dedicamos al saneamiento y a obras y a consultoría. Digo esto porque con la empresa consultora, que es la empresa madre, tenemos el orgullo de haber trabajado, digo el orgullo porque realmente es una satisfacción trabajar siempre con el municipio de San Carlos, por su orden, por su organización, por su eficiencia, realmente hemos hecho un montón de trabajos que siempre llegaron a su fin, positivo, como el caso, por ejemplo, de la obra de cloacas hace muchísimo tiempo, y parte también, permítanos sentirnos también un poco partícipe de los proyectos y demás que decía el intendente, que fue la etapa de todas las factibilidades técnicas de infraestructura de este parque. Bueno, luego hicimos un esfuerzo para ganar la licitación, gracias a Dios, así lo hicimos, y hoy estamos trabajando ya, para que tengan una idea de la magnitud de la obra, aquí van a participar varios equipos, aparte de equipos de excavadores de Gran Porte, compactadores, pregadores, luego va a venir todo lo que es la cuadrilla de obras civiles, se utilizará moldería absolutamente nueva para todo lo que es cordones, cunetas y badenes, se lo merece el parque por la prolijidad, realmente que estoy viendo en el parque, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo para todos los sancarlinos, como siempre, y bueno, y también decirles que las obras más caras veo que gratamente ya están hechas, que es la obra de energía, realmente en todos los parques y en las áreas industriales que trabajamos es una de las últimas obras, realmente aquí han empezado con el esfuerzo más grande, y lo que queda es justamente lo más vistoso, porque son, como decía el intendente, los accesos viales, interno y externo, que realmente le van a dar y le van a conformar en sí lo que es la urbanización industrial de San Carlos Centro, que ojalá rápidamente pueda llenarse de industria. La verdad que el trabajo que venimos haciendo con la municipalidad en cuanto al desarrollo del parque industrial, es un acompañamiento mutuo en búsqueda de poder avanzar en las obras y poder radicarnos un poco fuera de la comunidad, dando una mejor calidad de vida a toda la comunidad de San Carlos. Esta obra es un orgullo para San Carlos, porque es una visión de mediano y largo plazo que estamos emprendiendo, porque allanar el camino de aquellos emprendedores o empresas que se encuentran con un futuro de erradicación, con todos los servicios incluidos, es muy importante. También llamamos, como decía Juan José, la necesidad de abastecer al parque con todos los servicios. Ya contamos con la mayoría, ha hecho un trabajo excelente en cuanto, como dice, en toda la parte de camino, también en la parte de internet, ¿no es cierto?, que se está tirando cables de fibra óptica, y toda la parte cordones cunetas y camino, que es mucha la inversión realizada y contar con la electricidad. Pero para la empresa, ¿no es cierto?, como contigua al parque o parte integrativa, es fundamental contar con los servicios de gas natural. Intendente, el próximo desafío es justamente poder concretar la obra del gas natural, tan importante también para que todas las industrias puedan radicarse. Sí, eso es uno de los tantos proyectos que se han presentado desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no ha tenido ningún tipo de respuesta como los otros. El expediente está varado en el mismo lugar donde estuvo desde hace varios años, más allá de las innumerables gestiones que estamos haciendo nosotros desde el municipio, como también sabemos que lo está haciendo la gente del Eritier, hablando directamente con representantes del ministerio, con el mismo ministro de producción, con el mismo gobernador, y lamentablemente no hay ningún tipo de respuesta. ¡Gracias!